Ven y dímelo otra vez, que yo te lo vuelvo a ver Si me quieres yo te quiero más Ven que si no estás aquí, se me van las ganas Si me quieres yo te quiero más Si me quieres yo te quiero más Oh, 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 yo te quiero más Oh, 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 yo te quiero más Oh, 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 yo te quiero más Si me quieres, yo te quiero más Si me quieres, yo te quiero más Baby, dime, que yo pueda creer Si me quieres, yo te quiero más Si te quiero, tú no estás aquí Si me van las ganas Si me quieres, yo te quiero más Si me quieres, yo te quiero más Me quieres lo que quieras Bueno, un fuerte aplauso para todas las chicas Más fácil para hacer frente Y cantar Bueno Empezamos con aplausos Da un paso adelante Antonella de Los Ángeles Un fuerte aplauso para Antonella Un fuerte aplauso para Valerie Un fuerte aplauso para Ana María Y un fuerte aplauso para María ¿Nos vemos otra vez? ¿O está claro? ¿Claro? ¿Otra vez? Bueno, la última vez Un fuerte aplauso para Antonella María Ana María Valeria Estaba un poquito confuso entre María y Antonella ¿Cierto? Sí Bueno, chiquita Un paso adelante Antonella Y María Un fuerte aplauso para María Alejandra Un fuerte aplauso para Antonella Está muy difícil Y se vuelve a entrar Nuevamente La última vez Un fuerte aplauso para Antonella Un fuerte aplauso para Ana María La feliz ganadora Todas las chicas son ganadores Pero pues tenemos que elegir Una y ¿Fuera? María Alejandra Un fuerte aplauso para María La última vez ¡Gracias! 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 Bueno, un fuerte aplauso para estos cuatro valientes que pasaron al frente. ¡Gracias! 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 Bueno, mientras se alicen a Chicato Porras, vamos a hacer otra premiación. Premiación a Olimpiadas Matemáticas. ¡A cubo! ¡A ver, chicos! ¡Vamos a RIC! ¡Ada! ¡A RIC!